Muy buenas a todos chavales, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo Y bueno chavales, en este vídeo vengo a traeros mi opinión y las cosas que más me han llamado la atención Desde trailer Call of Duty World War 2 del multijugador Tanto sean buenos los detalles como sean malos, que también hay unos cuantos Y por eso mismo chavales, si se me escapa alguno o si tenéis alguna opinión en concreto Por favor ponerme en los comentarios que me gustaría leerlas todas y cada una de ellas Pero para empezar, primero os voy a poner el trailer pa' que nos pongamos en situación Y después pasaremos a analizarlo, así que nada, ahora mismo nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Cover me! ¡Vamos! ¡No have no mercy! ¡In this land! ¡We have to push through enemy territory! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Details on! ¡Venga, fire! ¡Rally near the tank and protect it! ¡Cover, fire! ¡Destroy the AD-8s! Sin duda esta parte que os voy a comentar a continuación es la que más me ha llamado la atención a malas de este tráiler de Call of Duty World War 2. Al parecer hay un señor, un soldado, tirado en el suelo pidiendo ayuda a su compañero, cosa que nos puede indicar una cosa, pero lo vamos a ver todavía más claro en esta parte del tráiler en la que vemos a un soldado que estaba atacando un búnker, le derriban y se queda tirado en el suelo pidiendo ayuda. Yo diría chavales que esto nos indica que va a haber claramente una última batalla, quizá no la última batalla que todos conocemos en las que el soldado se queda en las últimas y puede disparar, pero sí una en la que no derribemos a todos los enemigos a la primera. Si fuese de esta manera sería también malo porque básicamente imaginaos que estamos yendo por clips o estamos haciendo una racha de bajas y de repente nos encontramos a uno en el que pensamos que ya le hemos matado pero resulta que se ha quedado la última batalla. Yo sinceramente esto no me ha gustado absolutamente nada. Otro detalle que no me ha gustado absolutamente nada y creo que puede joder muchísimo la experiencia del multijugador es básicamente que vemos que todas las ametralladoras llevan bipodes. Y además no bipodes que están ahí como un complemento simplemente visual, sino que las ametralladoras las puedes colocar para que tengan una mayor estabilidad y reducir el retroceso del arma. Esto chavales puede traer una cantidad de campeo impresionante. Imaginaos todas las esquinas, todos los head glitch y todos los sitios que podéis imaginaros con una persona que está con la ametralladora ligera puesta ahí y además puesto con el bipode. Esto yo de verdad no me ha gustado absolutamente nada. Además también podemos ver que en el tanque del que hablaremos más adelante también tiene una ametralladora fija que podemos controlar y luego también hemos visto que en una ventana hay una ametralladora también que es fija. La verdad esto no me gusta. Por otro lado una de las cosas que sí me ha gustado bastante es el gore. Básicamente el Call of Duty es un juego de guerra de más de 18 años y yo sinceramente veo bastante necesario el gore. Por eso mismo vamos a ver en este tráiler piernas volando, cabezas destrozadas e incluso que le calabamos una bayoneta a un enemigo y se ve perfectamente el agujero además de que se le cambia de color el brazo al enemigo. Otra de las cosas muy interesantes que veo en este tráiler es que al parecer vamos a tener diferentes armas de melee o formas de acuchillar a los enemigos como hemos visto antes con una bayoneta o ahora mismo con una pala. En cuanto a lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla yo sinceramente creo que es una nueva forma de empezar las partidas. En vez de la forma tradicional en la que apareces en un sitio estático y tienes que esperar a una cuenta atrás puede ser de que tengamos que empezar en mapas más cerrados o ciudades tirándonos en paracaídas o en otro tipo de mapas bajándonos de un transporte. Si fuese así la verdad es que me gustaría bastante. En cuanto a las rachas de bajas chavales tengo que deciros que este primer clip en el que vemos a una persona con un lanzallamas no tenía muy claro si comentarlo como si fuese un especialista o como si fuese una racha de bajas. Yo creo que puede tener cabida dentro de las dos mientras que por otro lado tenemos estas aeronaves que ya han sido confirmadas como rachas de bajas pero no tenemos muy claro si podremos utilizarlas manualmente es decir si podremos dirigirlas o irán ellas solas. Yo lo digo más que nada porque en el mapa que os he mostrado antes hemos visto que una aeronave se ha estrellado contra un edificio. Puede ser que la hayan derribado los enemigos o simplemente que el piloto se haya estrellado. El clip que estáis viendo ahora mismo en pantalla ya no tenía muy claro si clasificarlo como racha de bajas o como el final de una partida. Yo creo que podría tener cabida como una racha de bajas que fuese a por enemigos que están dentro de edificios o también podría tener cabida como el final de una partida al igual que explota una bomba en Nukedown. Otro clip que me ha generado muchísimas dudas es este en el que vemos un avión que se estrella contra un edificio y justo después se destruye una pared por la que los aliados pueden entrar a destruir a los enemigos. ¿Puede ser que tengamos escenarios en los que podamos destruir ciertas partes del mapa? Gracias a estos clips podemos ver el nuevo modo de juego en el que tenemos que proteger un tanque para que llegue a su destino. Básicamente este es un modo de juego igual que el del Overwatch y la verdad es que podría ser bastante interesante tener que ponernos de acuerdo con los de nuestro equipo para poder llevar el tanque a un sitio en concreto. La verdad es que podría ser bastante chulo. Y atención chavales que parece ser que en este Galouti vuelve el famoso Dolphin Dive. En los clips que vamos a ver a continuación podemos ver lo que al parecer es una conmocionadora. Una de las especialidades de esta división que son los cartuchos incendiarios que la verdad es que meten un petardazo bastante impresionante para una persona que estaba bastante lejos. También podemos ver que esta persona va a cambiarle o añadirle algo al arma en forma de boquilla o no sabemos todavía el qué. También podemos ver que hay pistolas duales y por último vamos a ver como una especie de C4s. Trailer he visto bastantes más entre otras por ejemplo me ha parecido ver que todos los soldados de infantería son los que llevan las bayonetas pero bueno por si acaso eso lo he dejado más en duda y no os lo he comentado más que ahora. Y bueno chavales de verdad espero que os haya gustado muchísimo todo esto. Si os he máscapado a cualquier cosa o tenéis cualquier cosa que decirme ponérmelo en los comentarios y recordad chavales que este vídeo lo estoy grabando antes de que hagan más presentaciones acerca del juego y por eso mismo puede ser que todo lo que estoy diciendo ahora mismo lo revelen más adelante o lo corroboren o cualquier cosa más adelante. Así que nada sin más delación chavales espero que os haya gustado muchísimo like y favoritos si os haya gustado y nos vemos en la próxima. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!